Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más bonito domingo, creo que el domingo es el que voy a subir este vídeo y pues gracias por estar aquí de nuevo, como vieron en el título, hoy les voy a platicar cómo es que nuestro fantasma o nuestros fantasmas nos visitó a mí y a mi familia aquí el día de navidad, que ha sido como su aparición más reciente, yo sé que ya vamos para febrero es que de esto nos dimos cuenta unos días después del día de navidad, o sea es por eso que como que estuvo ahí raro y luego se metieron más vídeos que de tiktok y eso que necesitaba subir, entonces pues por eso se atrasó y se atrasó este vídeo pero realmente ya les quería contar desde hace tiempo. Ahora, yo sé que muchas personas son nuevas en el canal pero si ya tienen tiempo sabrán que mi canal realmente se dedica a cosas paranormales a raíz de las cosas paranormales que a mí me pasaban yo tengo una historia con actividad paranormal desde que nací literalmente, o sea ya viene de generaciones mi mamá le ocurrieron muchas cosas a mí, a mis hermanas y más que nada a mi hermana de en medio, esa es la que sigue más en la que tiene pues algún tipo de sensibilidad que los puede ver, que ayudó de hecho a un alma que la seguía mucho que le daba ya mucho miedo, la seguía no solo aquí, antes la empezó a ver aquí, allá no sé si ustedes alcanzan a ver por el espejo pero ahí se ven sus hamacas iba a decir, sus literas y ella de la litera veía que de la puerta alguien la estaba viendo y esta entidad ya la seguía a la escuela, ya la seguía a muchos lados y esa entidad fue la que ayudó a pasar era una entidad buena y la ayudó a pasar pues como que al otro lado y a raíz de ahí como que toda la actividad se calmó un poco, es decir que a lo mejor él los atraía o no sé, también personas profesionales en esto nos han dicho que son almas buenas, que realmente están aquí porque están cómodos entre comillas con nosotros y pues por eso sí son ruidosos, por eso mueven cosas y abren puertas, se aparecen y demás pero no nos han hecho nada así como que nos haga asustarnos, o sea, creo que hasta ahorita no hemos aparecido muy rasguñadas, que me acuerde ahorita, a mi hermana sí, de repente en los hombros le aparece como si alguien lo hubiera estado pachurrando así, pero ya, y ya, nada más así que bueno, antes de comenzar les dejo mi Instagram por aquí, de hecho ese, el video que ustedes van a ver lo publiqué allá, pero bueno, ahora le voy a dar como un análisis más profundo entonces síganme por Instagram, les subo contenido diario, de verdad, diario y diferente de que preguntas, encuestas, la la la, así que se los voy a dejar por aquí por los lados Facebook se los voy a dejar en la parte de aquí también para que vayan a seguirme subo memes diarios también y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con pues esta experiencia ok, así, ¿cómo fue que empezó todo? ok, ya teníamos tiempo bastante tranquilos, hasta mi hermana bueno, mis dos hermanas viven en Guadalajara, en otra casa, ahí de repente sí le pasaban cosas pero les digo, a raíz de que liberó esa alma que pues sí, nos estaba aquí persiguiendo y veíamos su sombra y demás, todo, todo, todo se tranquilizó muchísimo o sea, no tienen una idea de cuánto de hecho, ya por eso ustedes me decían María José, ¿por qué no has hablado de tus experiencias? María José, ¿alguna actualización de tu caso? y yo pues no podía decir nada porque realmente es que no había pasado nada si ustedes son de que han experimentado actividad paranormal ustedes saben que esta actividad es como montaña rusa a veces va mucho, a veces nada, a veces un poco y así es pues lo normal creo yo pero bueno, todo empezó, el día de Navidad era el 24 de Diciembre recuerdo que yo vine a cenar aquí mi hijo no estaba, estábamos mis dos hermanas mi mamá y su esposo y pues yo y la perra y el gato ahí andaban con nosotros porque el gato es súper miedoso con los cohetes entonces no se iba de con nosotros y de hecho les saqué una historia por ahí aquí se las voy a poner pues sí, como para que vean que todo es como se los estoy contando y la perra estaba con nosotros porque nos estábamos tomando fotos y bla 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 entonces todos estábamos ahí ellas estaban, o sea, hagan de cuenta que todos estábamos donde estaba justo el árbol de Navidad porque ahí nos estábamos tomando fotos mis hermanas quisieron tomarse una, ellas dos como con la perra cargada pero creo que era mi mamá o su papá que era el que les estaba tratando de tomar la foto pero puso como si fuera video y por eso este video dura de dos a tres segundos o sea, porque fue así como típico, ¿no? de que, ay no, era video, espérense eso fue todo y ahí, en esa equivocación fue donde hubo esa, o sea, donde está la aparición pues de nuestro amigo o fantasma espíritu entonces, pues, ¿qué les parece si primero la vemos y después les platico lo demás? ok, ustedes ya lo vieron el video dura nada o sea, uno, dos, tres segundos a lo mucho si lo ponemos en cámara lenta pero se ve no, o sea, se ve bien que alguien va subiendo por ahí ahora, tomé un video de hecho ayer dejé grabando la cámara por la noche antes de que yo me fuera ustedes saben que yo hago este tipo de videos de dejar la cámara grabando cuando no hay nadie ahorita no hay nadie todos están en Guadalajara y lo puse justo en el ángulo con las mismas luces que estaban prendidas ese día para que ustedes vean que no era sombra de nosotros o sea, en un principio y de hecho les voy a poner aquí los audios de mi mamá y de mi hermana yo les dije oigan, y no es como que los movimientos de la perra porque está así como que queriéndose zafar como ya lo vieron en el video este, ¿qué? ve ese video hazle acercamiento literal al triangulito que se ve de escalera y ve como se ve que alguien pasa llevo viéndolo desde navidad convenciéndome de que no pero no, o sea, ya me acordé que tú estabas sentada en la escalera mi papá estaba tomando el disco la foto, o sea, literal por eso duró tan poquito el video porque no era para hacer el video este mi mamá estaba al lado de mi papá el celular no es ni siquiera se está moviendo como para que sea la sombra los barrotes literal se ve como alguien básicamente va subiendo las escaleras ¿por? aparte sope tenemos a Millie cargada no, nena es que ni siquiera sale Millie y Millie la tenían ustedes o sea, ahí se ve tal cual una sombra que va subiendo y pues nada que ver pero no una, no coinciden los movimientos con lo que pasó allá y dos era imposible que la sombra que, o sea diera hasta por allá arriba o sea, es un buen pedazo y no, no tiene nada que ver ellas estaban como en el techito o sea, no no hay sombra que refleje hasta allá a menos que alguien esté pasando, caminando ahí y nadie pasó o sea, todos estábamos abajo entonces realmente no fue nadie de nosotros que nosotros pudiéramos ver pero alguien sí subió la escalera y él ya tenía él o ella, no sé esta entidad pues tenía ya un ratito aquí porque mi mamá ya ha dicho que en aquel cuarto que es el del fondo donde duermen ellos de repente siempre está cerrado porque ese cuarto está helado helado y fíjense que ese cuarto está la casa aquí y ese cuarto está como sobresalido le da el sol todo el día y está helado ¿ustedes ya saben qué significa eso? yo creo que sí si un cuarto está helado es porque hay algo ahí rondando siempre está helado y de hecho si ese cuarto está abierto el frío de ese cuarto se sale a la demás casa entonces siempre está cerrado bien o sea, así súper súper cerrado no emparejado no, no, no súper cerrado y dice mi mamá que escucho así tan cómo le pega o sea, cómo abrieron la puerta eso ha pasado ya muchas muchas veces los perros los perros no, el perro y el gato se asustan mucho de repente salen corriendo no quieren entrar a cierto cuarto o sea, eso ya es de que sí algo está pasando otra vez curiosamente cuando mi mamá y yo estábamos discutiendo sobre esto de que no, sí es que a ver cómo estuvo no sé qué no sé qué estábamos platicando en la cocina y ella estaba así como que de frente a mí y hay una tiene una cosita donde se cuelga la bolsa de la basura y la bolsa de repente se sacudió y yo le dije mano manches ¿viste eso? y mi mamá se hizo así y dice hola, hola así porque, o sea fue como si pareciera que sí nos estaba escuchando y de verdad pasó por ahí movió la bolsa no sé cómo hagan de cuenta como si algo se hubiera estrellado con la bolsa así fue como se sacudió justo estábamos hablando de eso creo que fue el día de año nuevo cuando vimos eso entonces sí fue así como ok aquí les voy a dejar un pedacito de audio bueno de video y del audio del video que yo tomé ayer para pues si se escucha algo que ustedes vean o sea realmente aquí en esta casa siempre están ocurriendo cosas ustedes ya escucharon los audios de mi hermana y de mi mamá si nos sorprende más ya no nos da miedo porque es algo con lo que hemos vivido toda la vida yo creo fácil así como actividad fuerte yo creo unos 10-15 años si no han visto todos mis videos porque tengo una serie completa que me dedicaba a poner las cámaras grabando diferentes cuartos diferentes noches para ver que se captaba y también tengo pues una serie completa de mis experiencias porque por si eres nuevo perdón puedes ver o sea son experiencias normales 1, 2, 3, 4, 5 en esta casa en la otra en aquella porque desde que nosotros vivíamos en San Luis Potosí nosotros somos de San Luis Potosí ahora estamos viviendo en el Chaco desde ahí era la actividad así persistente persistente a cada rato entonces wow con todo lo que pasa y hace mucho que no lo veía esto esto sí me me sacó mucho de onda porque fíjense yo aquí está una computadora no sé si la alcanzan a ver de ahí yo me ponía aquí porque antes no teníamos lab solo teníamos esta computadora y antes de que estuviera prendiendo yo estaba ahí sentada así como que viendo y veía como pasaban por atrás sombras entonces hace mucho mucho tiempo que ya no lo veía y ahora sí que por eso nos sorprendió verlo más no nos dio miedo pero de que hay algo aquí de nuevo hay algo aquí o puede que siempre hubo pero ahora está despierto y activo entonces bueno eso es todo lo que les quería contar espero que les haya gustado que hayan visto la sombra si tienen preguntas díganme en los comentarios yo estoy leyendo todo lo que ustedes me dicen dando muchos corazoncitos no sé si han dado cuenta que yo también he estado muy activa contestando dando corazones en Instagram en esto el otro aquello y pues bueno les voy a dejar recomendaciones de mis videos anteriores que he subido esta semana por si no los han visto si no tuvieron chance se los voy a poner por aquí y recuerden al final del video van los saluditos saludo a 5 personas al azar que compartan la publicación de mi video que yo hago en mi página de Facebook ustedes lo comparten si está pública la publicación de ustedes puedo verla si no no a pesar de que ustedes la compartan yo no puedo llegar a ella entonces ponganla pública 5 personas al azar y 5 personas que pongan el emoji secreto que yo les dejo en Instagram así que también vayan a seguirme por allá los quiero mucho adelante con los saludos nos vemos en el siguiente video si tienen alguna recomendación de un caso que vean en TikTok Instagram o de que algún tema en especial que quieran que hable en los comentarios también o mándenmelo por DM los quiero nos vemos en el siguiente video besitos besotes bye bye saludos para Valeria Martínez también para Noemi Alcaraz Olmo y Valeria González y aquí están los saludos de los que pusieron el emoji secreto de Instagram así que vayan a seguirme en Instagram para que en el siguiente video sean saludados bye